Hola papá, mis recuerdos son de hace tiempo, cuando solo me dio un metro y pesaba 30 kilos. Entonces era tu niño. Los sábados por la mañana íbamos a trabajar juntos, en aquella camioneta verde, para mirar la camioneta más grande del universo. Recuerdo lo importante que era nuestro trabajo. De no ser por nosotros la gente se hubiera muerto de frío. Te consideraba el hombre más fuerte del mundo. ¿Recuerdas aquellas películas caseras cuando mamá se vestía a Loreta Young? Los helados. Los partidos de fútbol. La vez que fui a California volví perseguido por el FBI. Cuando la gente Drago se arrodilló para calzarme las botas. Y tú le dijiste, ese es su trabajo cabrón, calzarle las botas a George. Eso estuvo bien. Fue maravilloso. ¿Lo recuerdas? Y la vez que me dijiste que el dinero no lo era todo. Bueno, papá. Ahora tengo 27 años. Y he entendido lo que quería decirme hace ya tantos años. Tantos. Al fin lo he entendido. Eres el mejor, papá. Desearía haber hecho más por ti. Ojalá tuviera tiempo. En fin. Que los vientos siempre te empujen hacia adelante. Y el sol te den la cara. Y los vientos del destino te hagan volar. Para así poder bailar con las estrellas. Te quiero, papá. 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 Gracias por ver el video.